A partir del mes de julio y le vamos a dejar tres temas para que ustedes se deleiten a los que les gusta el tango vamos a hacer un tango, un vals y una milonga así que para todos ustedes el primer tango que le vamos a dejar se llama Felicis 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 La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!